Que los niños, niñas y mujeres mexiquenses que padezcan enfermedades crónico-degenerativas sean beneficiados a través del uso de la marihuana medicinal en sus tratamientos, una vez que este reglamento sea aprobado, es la finalidad. El Estado de México, les comparto que está muy atento y en espera de que la COFEPRIS concluya y emita el reglamento para el uso medicinal de la marihuana. Para que pacientes del Estado de México, que son tratados, atendidos en el Estado de México, puedan ser beneficiados de este programa, de estas acciones en materia de salud y puedan ser atendidos nuestros pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y puedan hacer uso de la marihuana. Así México se sumaría a los países que ya hacen uso medicinal de la marihuana, como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Reino Unido. El cannabis ha demostrado su eficiencia para tratar a pacientes con dolor crónico a causa de enfermedades como cáncer, migraña, esclerosis, laucoma. El Estado de México, desde luego, va a ser una de las primeras entidades en ofrecer esta opción de tratamiento a los pacientes con padecimientos como lo es el cáncer, especialmente haciendo énfasis para nuestros niños. Ávila Villegas aseguró que como coordinador de la CONAGO se encargará de que las 32 entidades de la República apoyen a pacientes que requieren de estos tratamientos médicos. Como coordinador de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habrá de impulsar también al seno de la CONAGO para que podamos hacer todos los estados de la República, todos los sectores responsables del sector salud estatal, en las 32 entidades federativas, podamos apoyarnos de esta nueva normatividad y podamos beneficiar, con ese único objetivo, podamos beneficiar y apoyar a nuestros pacientes, especialmente niños, niñas, mujeres, que requieren de estas nuevas opciones médicas. En Toluca, al encabezar la entrega de premios literarios a participantes nacionales e internacionales, el gobernador de la entidad advirtió seguirá procurando dar continuidad a este tipo de obras. Con imágenes de Mario Vivero, Aleli Rodríguez, Antena 125.